A la Secretaría de Finanzas, pague a los proveedores locales los adeudos totales que tiene desde por lo menos el año 2016. Un gobierno que no paga, genera pobreza empresarial y desconfianza en sus secretarías. Sin circulante de gobierno a la propia economía local, no se puede crecer, no se puede generar empleo. Asumamos cada quien la parte que nos corresponde y generemos alianzas inteligentes, permanentes, que motiven una nueva cultura de trabajo y de vida por Durango. Nuestro gobierno federal también no se ha sumado a lo que en sociedad requerimos. Desde que Andrés Manuel López Obrador resultó electo, su desdén hacia la clase empresarial ha ido en aumento, generando división y enfrentamiento que está creando rencor social. El presidente lo sabe y parece que lo disfruta. El año 2018 cerraremos con un crecimiento nacional estimado del 2.16%, es decir, muy por debajo del 4% que se necesita. El encono y la división solo nos han regalado una mala transformación. La incertidumbre acecha este 2019, donde poco se puede planear porque nuestro presidente se divierte en un escenario cambiante y poco serio, sin personalidad ni planes ambiciosos de prosperidad para la sociedad en general, pretendiendo controlar todo lo posible, se ha entretenido en actos sin sentido de rumbo definido. Ante todo lo anterior, complejo de verdad, la clase empresarial sigue fuerte y sólida, con la virtud de adaptarse a los momentos y a la clase política que nos gobierna. Enviamos un mensaje a nuestra sociedad de solidaridad, empeñando nuestra palabra de esforzarnos por generar más y mejores empleos, al mismo tiempo de exigir que nuestros funcionarios hagan lo que les toca, servir de manera competente, acompañados de transparencia y de rendición de cuentas. Finalmente, no importa que el presupuesto 2019 sea corto, lo importante es usarlo con inteligencia y justicia, no más espectáculos artísticos opacos, no más cuentas sin rendir, no más compras sin fecha de pago. El tiempo ya nos alcanzó y no se puede tapar el sol con un dedo. Estamos a poco de llevar a Durango al último lugar nacional en economía y no nos lo merecemos. Es fundamental seguir respaldando la implementación del proyecto estratégico de largo plazo y de la operación del CODE DURO, para ir construyendo nuevas oportunidades y condiciones de desarrollo económico y social en Durango. Es fundamental la unidad de todos los actores en torno al proyecto más importante, Durango, dejando de lado los intereses políticos y las disputas estériles por el poder. Por un mejor Durango, Coparmex se manifiesta por la libre empresa, la libre expresión y el establecimiento pleno del Estado de Derecho. Muchas gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.